Hoy tengo el inmenso honor de presentar a la costarricense cristiana Figueres Olsen como candidata al puesto de Secretaria General de las Naciones Unidas. Habíamos abogado en el marco del 20 aniversario de los acuerdos de Beijing de que había llegado la hora para que una mujer ocupara la Secretaría General de las Naciones Unidas. Y creo que pocas mujeres como cristiana podrían desempeñar ese cargo tan importante, tan relevante, tan trascendente, con tanta capacidad y tanta devoción por la humanidad como una. Nunca ha ocurrido el caso de que una mujer sea ni siquiera candidata y mucho menos, obviamente, secretaria general. Pero doña Cristiana tiene no solo eso, sino el hecho de que es una persona con experiencia. Es con profundo agradecimiento y con gran entusiasmo que hoy acepto la nominación de mi patria a Costa Rica como candidata al puesto de Secretaria General de las Naciones Unidas. Desde hace tiempo, Costa Rica viene diciendo, ya es hora de que las Naciones Unidas se beneficie del liderazgo de una mujer. Y francamente, mis queridos amigos, yo estoy de acuerdo. Doña Cristiana se proyectó en una forma extraordinaria durante el convenio de París, donde 195 naciones firmaron un acuerdo, se pusieron de acuerdo, para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero y reducir el calentamiento global, que es uno de los problemas más serios que tenemos en el planeta hoy en día. Si trabajamos juntos, con transparencia, con ahínco y con optimismo, podemos devolverle hoy la esperanza a la humanidad para cosechar más libertad, más desarrollo, más oportunidad, más solidaridad, más justicia y sobre todo, más paz para mañana. Hace algunos meses, cuando conversando con Cristiana, me enteré que estaba considerando la posibilidad de aceptar este enorme reto en favor de la humanidad. Me entusiasmé con la idea de que quizá en poco tiempo tendríamos la posibilidad de anunciar la concreción de esa voluntad en Costa Rica. Hoy lo hacemos con gratitud para una compatriota que ha decidido tomar la bandera del mundo y como en otros momentos de su vida, con determinación, con optimismo, con esperanza, la ha llevado a un horizonte de éxito. Cristiana tiene algo especial y yo creo que eso es importante, ese mensaje del costarricense como un ciudadano del mundo, es algo que estamos haciendo ahora en este momento con esta proyección de Doña Cristiana a ese puesto tan importante. Hay una tarea gigantesca que tenemos pendiente, devolverle la esperanza al mundo. Si trabajamos juntos, yo creo que podemos salir victoriosos. Pero no hay forma de lograr victoria sin optimismo. Necesitamos tener optimismo, optimismo incansable, optimismo testarudo, porque es por el bien común.